UV Optic, tu óptica de confianza, en el Euterio Ramírez 370. UV Optic, la mejor atención y variedad de productos en lentes ópticos, cristales, lentes de sol y de contacto. Y si estás sufriendo de visión borrosa o dolores de cabeza, no lo pienses más, es hora de cuidar tus ojos. A contar del 2 de mayo, se comenzará a atender la consulta visual con una tecnóloga médica, Catalina Ulloa Hadue. Reserva tu hora al WhatsApp, más 569-3685-3999 o dirígete a Eleuterio Ramírez 370 o escríbenos al correo cujconsultavisual arroba gmail punto com. En Puerto Natales, puedes renovar tu receta de anteojos y cuidar tu salud visual y la de tu familia. Somos UV Optic, tu óptica de confianza.